La verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad. La verdad es la que molesta, ¿verdad? La verdad es la que molesta, por eso hay que atacar a María Teresa Raffaelli. Yo tengo mi vida, yo tengo mi vida y no tengo ningún problema con ella. Los problemas que tengo actualmente me los busqué por estar en esta lucha por ti, mi pueblo. Si me lo pidieron o no me lo pidieron, a mí no me interesa. Yo fui la que lo quise hacer desde el 11 de julio, que tanto me han criticado, que viene muy pronto, que no deberían de olvidar. Porque a los que se les olvidó, parece que no se han dado cuenta que hay muchos presos políticos todavía en la cárcel. Precisamente por ese 11 de julio, donde no salieron solas. Miren, mis hermanos, yo sé que la directa esta la van a estar tratando de cortar ya. Lo entiendo. Cubanos en el exilio, dense cuenta que esta historia de que por mantener la familia en Cuba no sirve ya. ¿Oyeron? Te van a matar a tu familia allí, para allá. Y en Miami y en los lugares que haya, porque en todos los lugares hay una agencia de envío, dejen de darle comida a la dictadura. Y que los mismos cubanos paren ya todo esto. Salven a sus familiares en Cuba, que se los van a matar allí. Se va a volver Cuba un canibalismo. Se va a volver Cuba un desastre. Se van a terminar matando entre los cubanos. Y es muy lógico que el que más tenga va a ser el primer afectado. No hay respeto por la vida. No hay respeto ni siquiera por un niño para matarlo. La delincuencia sigue creciendo en Cuba y no se están dando cuenta. Yo no sé cómo Facebook se puede prestar a callar y a ser cómplice del crimen, el genocidio y el asesinato. En un país como el nuestro, que no es el único. Venezuela, Nicaragua, Perú, Bolivia, están luchando contra el comunismo. Argentina, Colombia, Ucrania, mire cómo lo están despedazando. Y esos mismos asesinos de Putin son los que están entrando a Cuba. Y Cuba no se da cuenta. Y el exilio sigue haciendo planes. No me importa quién se ponga en contra. Y siguen los nombres saliendo de la gente que viene a salvar a Cuba. Y a hacer cosas buenas para Cuba. Dime lo bueno que estás haciendo para Cuba. Dime. Porque el último proyecto que veo es diciendo que entrando carros y para negociar en Cuba se va a ayudar al sector privado. ¿Qué sector privado de qué? Si los contrapropistas no tienen vida. Y cuando ponen un negocio que a lo mejor hacen algo mejorcito, vienen y se lo tumban. Porque allí manda la dictadura. Ahí mandan esos degenerados. Y no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de esas cosas. Tener balasangre. Por lo menos a mí sí. A mí sí. Yo no soy hipócrita. Yo no soy mentirosa. Yo no juego con esto. Yo no puedo jugar con algo como esto. No. Y las personas que están haciendo estas cosas no se dan cuenta. ¿Hasta cuándo seguimos? ¿Hasta cuándo seguir haciendo proyectos con el pueblo cubano? ¿Hasta cuándo preparando la próxima protesta de no sé cuándo que vamos a hacer en el exilio? Cuando lo que hace falta es entrarle duro a esto y mandar a ese pueblo a que se levante. A no seguir justificando. Porque el mismo cubano que está en Cuba te dice que es fácil te queda hablar desde allá. Y el mismo cubano que está en Cuba te dice ¿por qué tú no vienes para acá? Y el mismo cubano que está en Cuba te sigue diciendo dale vengan para acá con armas y metralletes y dale vamos. ¿Y por qué el cubano que está en Cuba no acaba de darse cuenta que el hambre la tienes tú? Que la miseria la tienes tú. Que al que están matando es a ti. Que cualquiera puede olvidarse de ti si quisiera y no nos olvidamos. Estamos contigo. Que solamente si tú fueras valiente y dieras el paso al frente tú lo tendrías todo. Porque tendrías la atención del mundo entero que está mirando una Cuba pero una Cuba cobarde. Y yo no te quiero llamar cobarde. Pero no le cabe otro calificativo. Eso es lo que está viendo. Y ¿sabe lo que está viendo también el exilio? Está viendo que es incomprensible como lo veo yo. Tanto cubano en el exilio que ha aprendido lo que es la libertad y que no hace lo necesario por lograrla. Si hubo una valentía aquí. La hubo con el viejo exilio. Cuando hubieron, mira, carriles. Cuando hubieron gente, Toni Cuesta. Cuando hubieron gente, Puesta. Gusten los nombres o no les gusten a quien no le guste porque María Teresa tiene libertad de hablar. Que tuvieron lo que tenían que tener para estando en tierra de libertad salir para allá. Y nombres que ahora no me recuerdo. Porque ahora no me recuerdo el nombre de uno que salió de la cárcel aquí en Estados Unidos. Destruido.